La energía solar fotovoltaica y la energía eólica son hoy en día una alternativa para mitigar el cambio climático. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías plantea importantes desafíos, entre ellos una transición hacia un sistema más orientado al cliente, es decir, un sistema eléctrico descentralizado. Es aquí donde adquieren protagonismo la energía solar fotovoltaica distribuida y los vehículos eléctricos. ¿Nos puede contar en qué consiste su reciente proyecto de investigación? Bueno, se trata de identificar estrategias para promover el despliegue de dos tecnologías en particular, los vehículos eléctricos y los paneles solares fotovoltaicos en el sector residencial chileno. Bueno, inicialmente solamente cubriremos este sector sin descartar ampliarlo a otros sectores como la industria y el comercio. Se ganó, se concursó y se ganó el proyecto dentro de lo que es el Fondecir Regular, que tiene una tasa de rechazo del 65%, lo cual nos posiciona muy bien. En este caso yo seré la investigadora líder responsable y el co-investigador será el profesor Felipe Feijó, también de la Escuela de Ingeniería Industrial. El objetivo del proyecto es sobre todo identificar cómo superar las barreras que enfrentan estas tecnologías para llegar al mercado y hacer al final recomendaciones políticas para superar dichas barreras. Establece, o sea, es un tema absolutamente novedoso, ya que establece un cambio de paradigma para el sector eléctrico que va a cambiar, de fluir de manera a alinear la electricidad, desde generadores convencionales, distribuidores, transmisores, hasta comercializadores y nosotros los consumidores finales, a un modelo más bidireccional de energía, donde el consumidor va a pasar a ser un prosumidor y va a poder participar en el mercado inyectando electricidad vía paneles solares o incluso demandando, inyectando electricidad vía vehículos eléctricos. Entonces, esto establece todo un reto en términos económicos, regulatorios y así como técnicos y operativos para el sistema eléctrico. ¿Qué tan factible es hoy en día fomentar el uso de vehículos eléctricos y estas tecnologías en nuestro país? Bueno, primero en cuanto a los vehículos eléctricos, Chile tiene un plan de electromovilidad muy ambicioso, donde espera para el año 2050 que los vehículos que circulen sean un 60% eléctricos, vehículos limpios. Por otro lado, los esfuerzos actuales para incentivar, para superar las barreras de esta tecnología son tímidos comparados con los que implementan otros países, por ejemplo países europeos, por ejemplo Noruega u Holanda. En ese sentido, aún queda mucho por hacer en términos de proponer políticas que cambien estas condiciones de mercado. En cuanto a los paneles solares, Chile ha avanzado, si tenemos en cuenta su posición en Latinoamérica, con lo que son los esquemas de compensación de solar fotovoltaico, pero aún así tampoco se ve de una manera masiva, al menos en el sector residencial. Entonces ahí también hay algunas barreras para ser superadas. Sin una política, o sea, sin una política regulatoria clara que efectivamente sea ejecutada, no se van a generar las condiciones suficientes para que el mercado alcance su desarrollo. Es básico que primero se logren superar esas barreras de entrada para poder, que luego el mercado funcione por sí solo, que se generen las curvas de aprendizaje que se requieren y que, por ejemplo, los costos de los vehículos eléctricos sean mucho más baratos y que al mismo tiempo, pues, se tengan las estaciones de carga y las necesidades de infraestructura que también es otra de las grandes barreras para esta tecnología. ¿Es específicamente el cambio climático el responsable de la irrupción de esta tecnología? Bueno, sí, o sea, el cambio climático es lo que ha motivado a que los países inviertan todos sus esfuerzos hacia esa transición energética. El cambio climático, aunque es un fenómeno natural, es la intervención humana lo que ha ocasionado que se exacerbe la problemática y que resulte algo peligroso para nosotros y para las generaciones futuras. Sin embargo, no es una tecnología nueva, los vehículos eléctricos no es una tecnología nueva, tal vez el vehículo eléctrico fue primero que el vehículo convencional, pero en ese entonces no tenía las condiciones económicas ni la infraestructura, o sea, no se dieron las condiciones iniciales necesarias para que esta tecnología se desarrollara. Entonces, en este sentido, la apuesta de los gobiernos es brindar dichas condiciones para garantizar que este tipo de tecnologías se desarrollen. Hay, digamos, unos círculos de retroalimentación virtuosos que tienen que ver con la inversión. A más inversión de este tipo de tecnologías, pues vamos a tener mayor investigación y desarrollo en las mismas, lo que reduce los costos de producción de estas y aumenta la inversión de las tecnologías. Eso es lo que se conoce como curvas de aprendizaje. Entonces, si no hacemos una primera inversión en vehículos eléctricos y en tratar de fomentar la investigación y desarrollo en los mismos, pues nunca van a llegar como una tecnología madura y económicamente asequible para los usuarios. Y es muy claro cuando hablamos de paneles solares, porque si hablábamos de paneles solares 50 años atrás, era una tecnología absolutamente costosa, pero cada vez es mucho más asequible. Ya las barreras que se enfrentan son otras, y es que los costos iniciales son altos y los usuarios no perciben, entonces, en el caso de los paneles solares, los beneficios en el largo plazo. Entonces, sí, el cambio climático motiva todo esto y estas tecnologías son una alternativa muy clara para lograr mitigar los efectos asociados a la acumulación de gases de efecto invernadero. En concreto, ¿cuáles serán los resultados obtenidos de este proyecto? Bueno, como cualquier proceso de investigación, pues, se empezará por identificar la problemática, las condiciones de entorno que definen cuáles van a ser los inputs de nuestro modelo de simulación. O sea, vamos a construir un modelo de simulación que va a ser una herramienta de decisión y que al mismo tiempo va a permitir entender qué efectos tienen estas tecnologías en el sistema como tal, en el mercado eléctrico como tal. Entonces, este modelo de simulación va a tener tres subsistemas, uno que tiene que ver con el cálculo del despacho de electricidad, entonces, ahí lo más importante es que se identifique el precio de electricidad y la tarifa como una señal de mercado para, tanto para los paneles solares como para los vehículos eléctricos, como una señal de inversión. Vamos a tener, además, un subsistema dentro del modelo que tiene que ver con la adopción de los vehículos eléctricos y que se va a ocupar de la transición de los vehículos convencionales hacia los eléctricos, entender cómo se da ese proceso, qué variables podrían ser influenciadas para que dicho proceso fuera acelerado y al mismo tiempo vamos a tener otro subsistema que tiene que ver con la adopción de paneles solares en los hogares, que también va a tener en cuenta restricciones asociadas a la cantidad de techos, al potencial de generación de la tecnología, etc. Lo más importante es que todos estos subsistemas, todas estas partes del modelo se comuniquen entre sí y podamos entonces obtener una herramienta que nos permita entender la problemática y al mismo tiempo tomar decisiones. A partir de esta herramienta vamos a evaluar diferentes escenarios y vamos a proponer estrategias mucho más tangibles de lo que se debería hacer para el caso de Chile para facilitar dicha transición. Es muy importante que dicha transición se haga en términos sostenibles, es decir, que no sea muy costosa, que permita la creación de empleo y que al mismo tiempo se reduzcan lo más posible las emisiones. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que se plantean en este proyecto? Bueno, realmente son muchas, pero yo creo que la mayoría de preguntas están enfocadas a contestar qué condiciones, qué incentivos son necesarios para que estas tecnologías arranquen. Sobre todo, por ejemplo, qué política va a ser más efectiva que otra. Eso es muy importante. Al mismo tiempo va a permitir contestar preguntas relacionadas con el nivel de emisiones evitadas, o sea, cuál va a ser el impacto ambiental. Y yo diría que lo más novedoso tiene que ver con la coexistencia de ambas tecnologías, paneles solares y vehículos eléctricos para el sector residencial. ¿Cómo se van a complementar la una con la otra? ¿Cuáles serían los patrones de carga? Si es necesario que la tarifa de electricidad sea cobrada de manera horaria y que de alguna manera esto pueda incentivar la inversión en una tecnología o en otra. Y, por ejemplo, qué va a pasar con los excedentes que produzca el sistema eléctrico a partir de renovables. Si estos pueden ser, de alguna manera, ser absorbidos por los vehículos eléctricos, que también van a demandar mucho más electricidad. Entonces, hay preguntas asociadas a cada tecnología y a la coexistencia de ambas. ¿Qué actores o instituciones chilenas se verán involucradas en los resultados del proyecto? ¿Y cuál es la importancia para nuestro país? Bueno, dentro de los actores, indudablemente los consumidores, que, como había dicho al comienzo, van a pasar de ser consumidores a prosumidores, eso quiere decir que pueden también producir su electricidad e inyectarla a la red. Las empresas del sector eléctrico también, tanto generadores como distribuidores, transmisores, etcétera, las empresas tradicionales del sector eléctrico. Y, de alguna manera, pues, el gobierno y los policy makers, o sea, aquellos que hacen toda la planeación y establecen las políticas energéticas. Entonces, puede saber la Comisión Nacional de Energía o el Ministerio de Energía, también puede usar parte de los resultados de este modelo, de esta investigación. Y esto es importante para Chile porque representa no quedarse atrás en este proceso de transición energética. De alguna manera, todos los países van hacia allá, algunos van más lentos que otros. Representa para Chile también la oportunidad de creación de empleo, por ejemplo, a través del procesamiento de litio, que tiene que ver con la producción de vehículos eléctricos y la comercialización de estos. Y, sobre todo, pues, es hablar de sostenibilidad, de qué va a pasar en el futuro, cómo van a vivir las futuras generaciones. Son ellos quienes van a tener que afrontar los peores efectos del cambio climático. Entonces, definitivamente es importante para Chile y lo más importante es que el modelo podría parametrizarse y, de alguna manera, modificarse y aplicarse a otros contextos de otros países. Por supuesto, se puede cambiar. Entonces, es una herramienta útil, tanto para Chile como para otros países. Pensando en la situación de otros países, ¿qué tipo de estrategias se utilizan, por ejemplo, en Europa, para impulsar la adopción de estas nuevas tecnologías? Bueno, en Europa, lo que se usa es reducción de impuestos, por ejemplo, impuestos de compra como el IVA, reducción de impuestos por movilidad para los vehículos que son eléctricos, también tienen mayor libertad de movilidad, o sea, se quita esa restricción de movilidad, que sí la deben asumir los vehículos convencionales. Y hay otras políticas asociadas con recambio de los vehículos por otros más limpios. Asimismo, diría que la política más agresiva tiene que ver con incentivos a la inversión, o sea, el gobierno cubre parte del costo del vehículo eléctrico. Esas son las políticas o los incentivos que han logrado que esta tecnología se desarrolle, sobre todo en países como Noruega o como Holanda. En el caso de los paneles solares, es algo muy similar, también hay, como también tiene un costo inicial alto, entonces también hay incentivo a la inversión, en los países más avanzados hay incentivo a la inversión, hay también reducción del impuesto del IVA en la compra, incluso las personas que adquieren un panel solar pueden tener beneficios tributarios, entonces su declaración de renta pues se reduce. Y hay otros incentivos para los paneles solares que tienen que ver con qué hago con los excedentes que genero, porque ahí puede haber un negocio para la persona que adquiere el panel solar, si tiene excedentes pues los puede vender a la red. Entonces hay como todos unos esquemas de compensación, entonces el thin tariff, el net mattering, el net billing, y todo esto es con el fin de superar esas barreras asociadas a la integración de estas tecnologías, esas barreras de entrada. Yo diría que en el caso de, digamos, estos incentivos no son eternos, es solamente mientras la tecnología alcanza la madurez en el mercado necesario, entonces por ejemplo en Europa los incentivos a los paneles solares pues ya se han ido desmontando, porque las personas ya han adquirido los conocimientos y han tenido los medios para adquirir dichas tecnologías. Entonces en el caso de los vehículos eléctricos pues también sería lo mismo, sería comenzar por ejemplo con un incentivo a la inversión, que es algo agresivo, y luego pues se va desmontando paulatinamente a medida que la tecnología y el mercado va reaccionando. ¡Suscríbete al canal!